Puedo drenarlo rápidamente y aliviar esa posibilidad del corazón, también con las presas de relar que no tengo esa posibilidad. Esa es otra de las diferencias. Lo último es que no hay en las normas internacionales un criterio establecido sobre cuáles deben ser los periodos de retorno de diseño. Como debe durar toda la vida, la idea de un signo máximo de diseño, máximo creíble, como instrumento, como signo creativo, se maneja como hipótesis de diseño. En resumen, para las presas de relar no existen claras directivas de las normas que generían por qué periodo de retorno deben diseñarse. Por todo caso, sin las hay, no hay una audicidad de criterios. Hay grandes diferencias entre el iPhone, el Apple, el Google, en los ministerios de Alaska, de Canadá, etc. Básicamente, el problema que vamos a ver aquí es el problema de diseño cívico de una presa de materiales y otros. En este problema, mi objetivo principal es estimar los asentamientos permanentes que van a haber en el tornamiento luego de un evento cívico extremo. Lo que tengo que verificar es que esos asentamientos máximos no superen un cierto desplazamiento máximo objetivo de diseño, que sería, en todo caso, la revancha que tengo en el recesorio. La de chiquitita es un poco el testigo que no debo superar y la de manufla es la variable que no conozco, que es lo que se va a aceptar en mi presa o en un evento cívico. La de verde viene del peligro de análisis de amenaza cívica, pero lo que está en rojo viene del análisis que vamos a presentar en el otro. Refiniendo, si yo quiero conocer la probabilidad de falla, la seguridad del diseño cívico, son tres cosas que me mismo debo implementar. Debo aceptar un análisis de peligro cívico, como siempre se hace, y debo definir cismos de diseño para por lo menos dos niveles de servicio, como suelen ser los niveles operativos y los niveles máximos de diseño. Además, debo poder estimar por algún método de cuánto van a ser los asentamientos de mi enrocado ante un evento cívico. No solamente debo estimar los asentamientos, sino que debo hacer un análisis de cuál es la incertidumbre, o sea, cuál es el intervalo de confianza de los desplazamientos que obtengo. En los últimos 15 años, en las primeras presas que nosotros trabajamos, lo típico era que venía un señor y decía, bueno, mire, usted tiene que hacer este modelo de elementos finitos de esta presa, acá está el sismo, quiero que me corra esta presa con este sismo, para este PGA. Aún cuando el PGA que nos dieran fuera consistente con un periodo de retorno de un sismo de MDE, analizábamos las presas para un solo sismo. Eso hace 15 años y ya está, no hace mucho. Es como una práctica habitual, uno o dos sismos. Yo voy a mostrar en este trabajo que eso es muy peligroso. Hay una enorme variabilidad en los resultados de la demanda sísmica, en problemas de enrocado sometidos a carga sísmica. Por último, tengo que estimar la probabilidad de falla con las ecuaciones que mostré anteriormente, para un valor de asterisco y un nivel de servicio de MDE. La estimación de peligro sísmico. Todo el mundo conoce bien qué es esto, yo no los voy a aburrir con esto. Una etapa de estimación de peligro sísmico siempre tiene tres modelos clásicos. Un modelo de zonificación, donde yo caracterizo todas las fuentes, la geometría y la distribución de probabilidades en el espacio. Es decir, este modelo me permite incorporar la variabilidad espacial de la ocurrencia de un evento sísmico. Un sismo puede ocurrir en cualquier lugar, estos modelos me dan una función de distribución que predice dónde. El siguiente modelo es el modelo de recurrencia. Los modelos de recurrencia me permiten predecir el cuándo. Un evento sísmico tiene una determinada cantidad de producción de eventos por año, una tasa de ocurrencia anual. Esa tasa de ocurrencia anual se define para un evento, por ejemplo, mayor a magnitud 4, que quiere decir, defino eventos para el cual tiene interés para la ingeniería, los efectos sobre las estructuras. Así que un modelo de recurrencia cuantifica en una región dada la cantidad de sismos que se producen de determinada magnitud. Por último, está el modelo de atenuación. El modelo de atenuación me permite, para un par de valores, magnitud, distancia, estimar cuál va a ser la intensidad sísmica en el sitio de proyecto sobre mi empresa. Los modelos de atenuación, los GMP del inglés, Ground Motion Prediction Equation, son esencialmente modelos probabilísticos. No se lee, porque es muy clarito, pero básicamente hay un valor medio y hay un desvío. Y lo que terminan definiendo es una función de densidad de probabilidad de ocurrencia. Y estos modelos, como son determinados por métodos empíricos, probabilísticos, estadísticos, tienen un término de error que está ahí en el denominador. Ese término de error es muy grande en algunos casos. Por ejemplo, para 9 o 10 modelos de atenuación que se usan mucho en todo el mundo, la primera columna muestra el nombre del modelo de atenuación, la segunda pone el término del error logarítmico, y la columna 3 y 4 muestran qué quiere decir eso en términos de PGA. Por ejemplo, el modelo de SADIC, del año 97, que tiene un término de error de 1.52, significa que el PGA que predice puede ser más 78% o menos 17%. El modelo de Young, que es muy popular en Chile, en Perú, e incluso en Argentina, porque su base de registros incluye sismos peruanos y chilenos, también tiene un desvío de una coherencia del 76%. O sea, algo que dice que un PGA vale 0.6G puede llegar a valer 0.9G tranquilamente. 0.9G o 0.49G. O sea, la enorme variabilidad del término de error de los modelos de atenuación tiene impacto directo en el análisis de la amenaza. No se lee nada. Yo lo voy a leer acá. No sé si se llega a leer. Acá hay nueve sitios de Perú en los cuales se hicieron estudios de amenaza sísmica. La sigla indica la mina donde se hizo. Esto es la región sur en la parte continental. Para la misma región y incluso para el mismo sitio de la mina han habido aceleraciones que van, se han definido para 2.500 años, valores de PGA que van de 0.34G a 0.7G. Es imposible diseñar así. O sea, yo necesito saber con qué nivel de... Para, por ejemplo, la región sur en la parte costera, haciendo todas las cuentas como me han enseñado, pero eligiendo unos u otros modelos de atenuación, puedo obtener aceleraciones que vayan de 0.58G a 0.74G. En la región central, de 0.51G a 0.8G. ¿Cuál es el verdadero valor de la aceleración? ¿Es 0.38G o 0.70G? ¿0.51G o 0.80G? No lo sé. Entonces, esa es parte de la incertidumbre epistémica. Las herramientas que yo tengo para definir la aceleración de un lugar tienen fallas y tienen errores que los tengo que considerar en mi diseño. Rápidamente, todo el mundo conoce muy bien los modelos numéricos, elementos finitos que se usan para estimar asentamientos en presas. Yo los voy a repasarlo. La demanda sísmica, en términos de los asentamientos permanentes del correnamiento de una presa, necesitan modelos numéricos, métodos numéricos. Los métodos numéricos son técnicas que permiten resolver problemas complejos, como los que tenemos, como geometrías complejas. Las presas tienen capas, tienen vermas, tienen filtros, incide la forma del valle. Materiales complejos, los materiales que forman parte de los enrocados, tienen fluencia lenta, tienen amortiguamiento que depende de la distorsión. Son estructuras, las presas, que tienen secuencias constructivas complejas, se recrecen, se compactan, se drenan. Y lo peor, la acción que las excita, que las intenta asentar, es una señal que tiene tres direcciones, en realidad, son aceleraciones, y no puedo, con un análisis pseudoestático, que es la alternativa para el diseño preliminar, estimar asentamientos bajo ningún punto de vista. Necesito modelos numéricos. Hace 15 años, los modelos numéricos que usábamos, usaban modelos constitutivos, por ejemplo, de Moore-Coulomb, donde había que inventar el amortiguamiento que iban a tener, porque yo no sabía qué amortiguamiento iban a tener. Inventar el amortiguamiento me podía dar cero desplazamiento o 16 metros de desplazamiento, un enrocado de 150 metros. Hoy no pasa eso. Nosotros hoy tenemos modelos constitutivos avanzados y tenemos herramientas computacionales que me permiten sonificar materiales en función de las características de los diferentes enrocados que voy empleando en la reconstrucción. Necesito, en los modelos constitutivos actuales, poder definir la rigidez dependiente de la presión y de la densidad para cada material que forma la presa. En ese gráfico se ve que, a pesar de ser los mismos materiales, tienen diferentes módulos de corte, porque tienen diferentes presiones octaedas. Necesito poder definir también ángulos de fricción interna que dependan de la presión y de la densidad para cada material que define la presa. El ejemplo abajo muestra que, aún con los mismos materiales, el ángulo de fricción interna varía entre 48 y 39 grados, porque depende de densidad y presiones de presiones octaedas. Y lo más importante, los modelos constitutivos tienen que poder disipar energías solos. Yo no debería introducir amortiguamiento por la ventana, inventando una disipación que no existe. Los modelos constitutivos actuales permiten, en un ciclo cerrado de distorsiones, disipar una determinada cantidad de energía que representa medianamente el amortiguamiento histérético. Hay algunos aspectos numéricos que voy a pasar rápido. Analizar un registro sísmico que tiene 200 aceleraciones por segundo en un modelo computacional clásico implicaría hacer 200 análisis de elementos finitos por segundo en un sismo que puede durar hasta 120 segundos. Tardaría una semana en ese cálculo. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de submuestrear el registro sísmico y analizarlo cada más intervalos de tiempo. Pero hay que tener cuidado de que los intervalos de tiempo que elijo no provoquen un alias de la señal y yo lo que esté viendo en realidad en el modelo es una señal completamente diferente. Otro de los clásicos problemas numéricos es que los tamaños de los elementos tienen que ser adecuados para que una onda completa se desarrolle adentro del elemento. Eso significa que no tiene que cambiar el contenido de frecuencias debido al tamaño de elementos. Hay por eso reglas para definir los tamaños de elementos en las zonas de más o menos excitación sísmica. Los bordes deben ser capaces de absorber la energía y la señal sísmica no debe rebotar en esos bordes. Básicamente los bordes son una imposición geométrica de mi modelo, no es algo real, no existen. Con lo cual, la señal sísmica que llega a un borde tiene que poder irse y disiparse y no volver al cuerpo de la presa y generar una amplificación que no existe. Y por último, los sismólogos en general me dan el registro sísmico a nivel de suelo duro pero las fundaciones de mi presa que es a donde yo defino el input de la señal sísmica suelen estar a 60, 80 metros de profundidad con lo cual es en ese punto donde yo debo definir el registro sísmico y para eso debo convolucionarlos de manera tal de que el registro sísmico cuando vuelva a subir por los 80 metros tenga la misma amplitud que hubiese tenido si hubiese estado en superficie. Resumiendo, para determinada demanda sísmica necesito modelos de elementos finitos. Lo primero que hicimos para poner en evidencia la incertidumbre y la variabilidad es hacer un modelo de elementos finitos en plaxis de 2D que representa una presa de enrocado para relaves de 156 metros de altura 500 metros de longitud taludes 1 en 5 y 1 en 7 y con ese modelo de plaxis analizamos 18 sismos 18 registros que fueron seleccionados con un procedimiento especial que después voy a explicar sobre una base de 1200 registros escalados. Todos esos sismos los 1200 y los 18 fueron escalados al nivel máximo de servicio de 07G y todos se escalaron todos los elegidos para el plaxis fueron con una intensidad de áreas constante. Bueno, el modelo que hicimos incorpora las cosas que dije antes sobre la zonificación de materiales la imposición de una rigidez dependiente de la profundidad y el ángulo de fricción y ecuaciones constitutivas capaces de disipar energía y este modelo simple no es simple pero es simple comparado con los modelos 3D usó una malla de 50.000 nodos y un tamaño promedio de elementos de 7 metros. Cada sismo tardó entre 4 y 12 horas de cálculo para determinar asentamientos en el cuadramiento. No se ven en los colores ahí están los 18 sismos estos son los mapas de desplazamientos de asentamientos verticales donde se ve la concentración de asentamientos en la zona del cuadramiento y se ve perfectamente cómo se forman las cuñas de falla que controlan el asentamiento de estas presas las cuñas de falla como ustedes bien saben en las presas de enrocado son bien superficiales y este esencialmente no dependen del ángulo del talud voy a resumir no se lee en ese gráfico los valores obtenidos por los por el modelo se analizaron 18 sismos escalados a un periodo de retorno de 2500 años que implica que son 0.7 G el modelo de Plaxis reportó asentamientos permanentes comprendidos entre 3 y 17 metros un modelo de Plaxis todos los sismos tenían el mismo PGA todos los sismos tenían la misma intensidad de aire por eso cuando hace 15 años nos daban un registro y nos decían analice por favor esta presa con este registro la verdad es imposible saber cuál de los qué registro era ese es decir el registro de los que estaba cerca de los de 3 metros o el que estaba cerca de los 17 esta variabilidad esta dispersión implica que el valor medio es de 7 metros 40 para esta presa de asentamientos y el coeficiente de variación de 54% si mi cliente quisiera si el dueño de la miña quisiera diseñar a su presa de relaves para asentamientos máximos que tengan un 16% de probabilidad de ser superados es decir en 84% de confianza la debería diseñar para un desplazamiento permanente de 11 metros con 40 es decir debería dejar 11 metros 40 entre el tope de la presa y la revancha de mis relaves y si mi cliente dijera no yo no quiero 16% yo quiero 1% de probabilidad ese 16 40 se transforma ese 11 se transforma en 17 o en 16 no les dije y esto es una pregunta que surge ¿cómo elegí esos 20 registros? porque alguien me puede decir ¿y estos 20 registros que elegiste estás seguro que son los que más asentamientos van a dar? bueno sí porque pasaron por un procedimiento previo ese procedimiento previo es el kit de la cuestión en el diseño sísmico en el problema de interacción que es la selección de sismos de diseño en los problemas de interacción la demanda depende del contenido de frecuencias y de la duración no depende del PGA y no depende de ningún parámetro que yo pueda ver en una lista y decir ah, este tipo es el candidato lo que quiero decir con esto es que no hay manera de saber la incertidumbre de un problema de demanda sísmica si no corro todos los problemas tengo que correr todos los problemas tengo que analizar todos los problemas eso es lo que se hace con estructuras críticas centrales nucleares empresas cuya falla puede afectar bienes y vidas en un grado muy grande para elegir sismo de diseño yo tengo que formular un modelo que pueda analizar miles de registros en pocas horas esos modelos se suelen llamar modelos sustitutos o proxy y se basan en modelos analíticos basados en el método de Neumark MACDCC son formulaciones analíticas que toman el registro sísmico y hacen un análisis de Neumark y tratan de estimar el asentamiento haciendo esencialmente simulaciones con 250.000 escenarios de presas para distintas alturas materiales taludes y 400 o 600 registros sísmicos diferentes se puede formular no se lee pero hay un modelo empírico una fórmula que estima los asentamientos de una presa en función en este caso de la intensidad de la presa esto es un modelo empírico que se puede cargar en una prendida Excel y simplemente me dice que si tengo un registro sísmico que tiene áreas tanto el asentamiento permanente será igual a tanto es una simple fórmula empírica de regresión acá se ven no se ven yo les voy a contar la comparación entre el plaxis y el modelo empírico en algunos casos las diferencias entre el modelo de elementos finitos y el proxy fueron del 25% del 100 en el promedio el promedio del proxy model fue de 7 metros 70 de asentamiento y el promedio de elementos finitos fue de 7 metros 40 la diferencia entre el estimador y el modelo de elementos finitos es del 4% así que es un buen modelo para hacer una primera cuenta existen metodologías que tratan de seleccionar los sismos de diseño a partir de espectros de respuesta elástica son metodologías muy populares para el diseño de estructuras de un grado de libertad en el régimen lineal y no lineal edificios puentes son muy buenos para elegir sismos para esos problemas porque los puentes los edificios los tanques de agua son estructuras que no importa el contenido de frecuencia lo único que importa es el PGA porque los diseños en general son un corte en la base cuando un problema está controlado por el PGA no me interesa la duración del registro ni el contenido de frecuencias me interesa el espectro que voy a buscar aquellos registros que tengan mucha energía en el periodo parecido al de mi estructura esos registros van a amplificar mucho la señal y mi estructura probablemente se rompa con esos registros con las presas no ocurre eso yo tengo registros sísmicos que pueden sufrir una gran amplificación en el cuerpo de la presa por ejemplo tener un PGA de 07G en la base y un PGA de 4G en la cresta eso puede pasar tranquilamente en una presa pero no quiere decir que ese sismo sea el que más asentamientos cause ¿por qué? porque los asentamientos en las presas de enrocado no dependen del valor del PGA dependen de cuántas veces yo supero un valor crítico del PGA que no es muy alto y eso es lo que controla el asentamiento por eso las técnicas de spectral matching que eligen registros para diseño sísmico de presas y problemas geotécnicos no son técnicas seguras es peligroso elegir sísmicos hay alta probabilidad de elegir registros por esta metodología que no tengan nada que ver con los sismos que más asentamientos demandan no deben usarse para problemas de interacción sueloestructura técnicas de spectral matching bueno ahora viene lo más importante yo ya hice mi análisis de asentamientos estudié el problema implementé un modelo de elementos finitos según el estado de la arte y la práctica elegí con un modelo proxy 20 registros esos 20 registros me dieron un valor medio y un desvío y ahora quiero informar al dueño de la mina cuál es la seguridad a la falla de su diseño hay varias maneras de analizar este problema la metodología determinística es la más usada en los últimos años hasta hace unos 20 años y parte de decir bueno yo tengo una falla conocida de longitud finita y de área de ruptura conocida está a una distancia r esa falla es capaz de producir un sismo máximo de magnitud m y con un modelo de atenuación estimo para lo que se llama el sismo máximo creíble cuál es la aceleración o la intensidad de áreas con esas aceleraciones intensidad de áreas voy a un modelo de elementos finitos no sé cómo elijo un sismo lo pongo en mi modelo de elementos finitos y analizo el asentamiento los resultados obtenidos por esta metodología no me permiten decir ni cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento máximo ni cuál es la probabilidad de falla de mi presa para ese desplazamiento si yo hago un análisis de peligro sísmico probabilístico que es lo clásico en estos días yo ahí analizo todos los sismos posibles alrededor de mi presa y considero y obtengo una curva de probabilidad de excelencia que me permite obtener el PGA o la aceleración o la velocidad o cualquier parámetro de intensidad para dos niveles de servicio por ejemplo 07G para un MDE un nivel máximo de servicio y 033G para un nivel operativo de servicio luego para estos dos niveles de servicio entro en mi modelo de elementos finitos y analizo qué desplazamientos tienen involucrado cada uno de nuevo no sé cómo elegir los sismos de esta manera puedo hablar de la probabilidad de que ocurra el evento pero no puedo decir una vez que ocurrió el evento y la presa se asentó determinada cantidad de metros cuál es la probabilidad de que ese asentamiento realmente ocurra por ejemplo si yo tengo un asentamiento de 17 metros en ese modelo de elementos finitos y es el único modelo que corro no puedo decir si eso es un asentamiento probable o extremadamente improbable no puedo decir nada porque no tengo los intervalos de confianza la metodología de probabilística es la única que me permite incorporar la incertidumbre de la amenaza sísmica y además incorporar la incertidumbre de la demanda sísmica es decir analizo todos los escenarios posibles de MIR luego formulo un modelo proxy es como un modelo de atenuación que permite estimar el valor medio y el error del asentamiento que obtendría en una presa de enrocado y luego obtengo todos los asentamientos posibles para todos los niveles de intensidad posibles y finalmente calculo si ahora la probabilidad de falla a partir de esos valores esta es la única metodología que me permite decirle a un dueño de MIR cuál es la seguridad o la falla de su disenio de nuestro disenio de su presa ¿qué quiere decir hacer análisis determinístico o probabilístico? ¿cómo lo puedo medir en costos? ¿cómo lo puedo medir en los términos de riesgo habituales que un dueño de MIR se maneja? si yo hiciera análisis determinístico viene un señor y me dice bueno mire yo acá determiné que para su presa para 2500 años usted tiene 07G y para creo que 100 años no leo ahí el periodo de retorno de 100 años usted tiene 033G me da dos niveles de servicio y yo corro un modelo de Plaxis o de lo que sea para cada uno de esos modelos y obtengo un asentamiento es más o corro mi modelo Proxy mi estimador pero no uso los desvíos simplemente corro con valores medios agarro mi modelo empírico que estima asentamientos y analizo los valores medios me daría que esa presa se asienta a 88 centímetros para el sismo máximo diseño si ahora yo decidiera incorporar la incertidumbre que hay en la estimación de asentamientos para los mismos niveles de servicio mi presa se asentaría 3 metros 80 para 07G la diferencia entre la curva azul y la curva naranja es que en la curva azul usé el valor medio más probable de los asentamientos es como haber usado los 7 metros 40 del modelo de Plaxis la curva naranja está usando los 7 metros 40 más el desvío es mucho la diferencia entre 3 metros 80 y 80 centímetros y peor si yo ahora decido analizar el peligro sísmico con distintos modelos de atenuación para ver cómo impacta eso en la aceleración es decir si incorporo la incertidumbre epistémica que hay entre que elijo el modelo de Youngs de Sadiq o combino Sadiq con Youngs esa elección que es personal involucra una incertidumbre el error que implica está en la curva verde si yo meto en este análisis la incertidumbre epistémica del modelo de atenuación el asentamiento más probable de mi presa para 2500 años es de 7 metros 26 empecé con 80 centímetros y terminé con 7 metros 20 esto es grave o sea es grave que yo no le pueda decir a un dueño de presa mire hemos diseñado una presa de enrocado hemos usado los modelos más caros que hay computacionales los más sofisticados hemos obtenido un asentamiento de 2 metros 20 y no sé decirle si ese asentamiento va a pasar mañana o tiene uno en un millón de posibilidades de ocurrir si yo hago eso no estoy haciendo bien mi trabajo la importancia de incorporar la incertidumbre tiene impacto directo en los asentamientos de la presa fíjense acá está el resumen si yo me quedo con el análisis determinístico 07G y estimo con los valores medios del proxy o con un modelo de plaxis cualquiera obtengo 88 centímetros si incorporo la variabilidad obtengo 3 metros 83 la variabilidad de los asentamientos y si además incorporo la incertidumbre epistémica en la variabilidad que hay entre la elección de uno u otro modelo de atenuación me voy a 7 metros 26 8 veces más que el valor inicial ¿cuál es la seguridad o la falla de una presa de relaves donde yo decido ignorar todo este análisis y yo digo yo no le creo nada a esto yo me quedo con mis 88 centímetros que estimé con el modelo determinístico con el estimador o con el plaxis con lo que sea yo voy a diseñar mi presa para 88 centímetros para un sismo MV ¿qué estoy haciendo yo con eso? ¿cómo empezó mi análisis? mi análisis empezó el diseño bueno yo voy a diseñar mi presa de relaves para que dure la eternidad como no puedo definir la eternidad voy a elegir un periodo de retorno de 2500 años que es lo más parecido a la eternidad que hay y con 2500 años yo obtengo 88 centímetros bueno esa es la cuenta que me daría la análisis determinístico en realidad si incorporara la incertidumbre de los asentamientos y si incorporara la incertidumbre de la elección de los modelos de atenuación el verdadero pedido de retorno no sé si se llega a leer sería de 50 años es decir yo estoy caminando por acá si yo impongo al dueño de mina usted tiene que diseñar su presa para 0,88 metros porque yo no le creo nada a estos análisis créame la estamos diseñando para 2200 años de periodo de retorno eso no es cierto estar en 88 centímetros e incorporar las variabilidades me lleva a un periodo de retorno que no se lee ahí pero ahí dice 50 años 50 años lo que se suponía que debería durar toda la vida está diseñado para que en 50 años por lo menos tenga un evento que le produzca la falla o sea elegir asentamientos máximos así como decimos en Argentina de guapo de guapo significa no le creo a nadie yo sé lo que sé yo voy para adelante basados en metodologías determinísticas implica que mi cliente el dueño de mina está pagando la pérdida de la seguridad a la falla de 2500 años a 50 años esto bueno acá termina la presentación y lo que pretendía disculpen si fue muy rápido y desprolijo era mostrar que es posible hacer diseños seguros en presas de relave es posible estimar las probabilidades de falla aún con eventos con acciones sísmicas que son aleatorias es necesario que entre los diseñadores de presa los operadores de mina los diseñadores de ciclones equipos de todas las instalaciones asociadas a una presa de relave que se ven afectadas cuando ocurre un evento sísmico es necesario que esos grupos se junten y discutan cuáles son los niveles de diseño en términos de asentamientos y no de probabilidad de falla que deberíamos imponer es decir volviendo acá yo debería elegir y decirle a mi a mi diseño yo no sé lo que quiere el I-Call con los periodos de retorno pero yo necesito que mi presa para que se mantenga operativa no se asiente más de dos metros porque si se asienta más de dos metros esa válvula o ese caño se rompe y si se rompen tengo que parar el proceso para repararlo es decir dejar de lado la idea de la seguridad de falla impuesta por el I-Call que nos pide un periodo de retorno para el evento sísmico y mirar el lado de la probabilidad de falla de la presa es decir muy bien yo quiero una presa segura que con 2.500 años yo no tenga problema bueno señor entonces lo tiene que diseñar para 7 metros 20 eso es lo que se llama diseño sísmico basado en la performance se emplea para un montón de otras disciplinas pero no para no por lo menos de manera generalizada para el diseño sísmico de presas y mucho menos de relaves por lo que dijimos al principio donde la presa de relaves pasa a ser algo que yo eventualmente voy a abandonar y no tengo muchas ganas de gastar plata cuando no tengo más proyecto minero no tengo más retorno así que de alguna manera lo que plantea esta presentación es que son necesarias algunas discusiones para definir números realistas de periodos de retorno para presas de relaves que no tienen nada que ver con las presas de reservorio y niveles de asentamiento compatibles con las cosas que hay alrededor de una presa de relaves bueno aquí termino aplausos 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 la 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 la